Música Pues nos hemos acercado a los cazurrines hasta el territorio de Sergio Yamahares Morán, el Meji, que tiene un nuevo disco que lo has presentado ahora en el Gran Café con un éxito rotundo. Haces una música muy divertida, fusionas la rumba incluso con el punk. Sí, sí, por supuesto. Hay caña, caña y caña. Vamos a hablar de perdidos en la montaña, que es que te gusta mucho perderte por la montaña. Me encanta, perdeme la montaña, me relaja, es lo único que me relaja. Estamos viendo la portada del disco, ¿dónde es eso? En Correcillas, en el pico de Correcillas. Arriba, así que se ve cuando me voy. Vamos, caña, hostia. Tienes diez canciones, letras de todo tipo, muy de la calle, ¿no? Callejero total. Callejero total, muy perro, ¿qué dices tú? Rock perro y rumba de bonanza. Y a mi coche le pongo ruedas de segunda, a mano cada una de un parro, me dicho en el barro, cocino a fuego, paniribor. Ay, ya, 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 ya y apagar al abogao. Ay, ya, 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 ya y apagar al otro lao. ¿Qué haces para escribir una letra? Servilleta, manos, estás con los amigos Como estás feliz ahí con el amor de tu vida Haces canciones de mariconada Tengo muchas servilletas escritas Últimamente ya menos Ahora me pongo en casa y saco un ritmillo Cuando tienes ganas de escribir Es que eso no se puede explicar Y a mí me mola mi furgoneta La transi Aquí lo llevo más a la furgoneta esta Romperme la manga de la camiseta Sacar la cabeza por la ventanilla ¡Deciros lo guapa que estáis! ¡Toda! ¿Cuántos conciertos has dado hasta la fecha? Pues con Clarete Gas y con lo que yo hago en solitario Llevamos unos 120, 120 algo En unos años, 5 añitos, 6 años Pero sin saber, hemos empezado de cero Con Clarete Gas empezamos de cero Cogemos un instrumento cada uno Y ahora llevo un par de añitos yo Tocando con el arroyito mío en acústico Esta no la ha tocado nunca ningún concierto Esta noche yo quisiera enredarme contigo Con mi manta yo la tuya refugiarnos del frío Y este, después de dos maquetas, pues decidí grabar un disco un poco más elaborado Con músicos, con Victor Castro, Raúl Redondo, batería, Victor Castro al bajo y Gastón a la guitarra Y ahora con esta banda, pues vamos a empezar a ver si damos caña Seguro que sí Aparte, que se viene con Clarete Gas, claro Eh, lo has grabado en Music Center Sí, sí, gente Al Manolo y con Patri y Magicalito se metió unas percusiones Aparte se las metió el otro día en el concierto de Gran Café Que guau, un fenómeno el tío Tío, en los conciertos metemos un poco de todo, ¿no? Hacemos un rato todos juntos y me quedo yo solito con mis cinco canciones o seis o lo que salga Pero hay canciones que tocamos toda la banda que son en plan acústico también He leído hasta que te atreverías a hacer country, eh, country punk Ah, sí, ah, lo que sea, tío Yo, mira, voy a, si te digo, yo voy a la silla clase, porque voy a empezar la clase con Gastón Que por eso, o sea, el guitarrista mío da clases Quiero que me enseñe a tocar un paso doble Quiero hacer un paso doble, punky Dime por qué no puedes dejar tu móvil a un lado Que hoy estoy aquí contigo Me tienes abandonado ¿Y qué lugares tenemos en León para ir con una vocella de clarete con gas? Pues el mejor Villafañe, tío Mi pueblo, joder Bueno, ¿dónde estamos? ¿Dónde estamos? Aquí en la plaza del pueblo Hemos llegado a la plaza del pueblo de Villafañe De mi pueblo, donde yo vivo Fíjate si me da la pérdida bajar a León Que me han tenido que venir aquí a hacer la entrevista No tengo bandera Soy del planeta Tierra Me meto fuego al vino Me lavo huevos en río Acorreo la guitarra No me extrañas si te marchas Vivo a mi manera No asiento la cabeza ¿Qué crees tú que le falta la actitud a la gente ahora con la crisis? Y poca gente tiene este espíritu que tú tienes La cosa es que yo llevo un crisis desde que nací Me he acostumbrado a esto Yo no, para mí es lo mínimo Solo, solo como un perro Perro, perro callejero Solo, sentado en el suelo Suelo, comerme los huevos Aquí te he agitado a parte de la música De todo un poco Me gusta mucho tirarme al rollo agricultor y jardinería y eso Josefa, ¿cómo es su nieto? Bueno, es muy bueno De mi pueblo bebo vino Me emborracho y el sentido Se me escapa, yo la lío, la lío, la lío y la vuelvo a liar Tienes muchos amigos Estamos aquí viendo fuera de cámara gente que te apone Un chaval y tal vez, al menos hace lo que quiere Lo disfruta Y que se salte lo común, ¿no? Por supuesto TRH es un gran chico Oye, aviso ¿Sabes con qué le riegas a este chico para que tengas energía? Eso no hace falta, yo se riega al suelo Tengo un corazón que no le entra Aquí en el pueblo te han dado 10 eurines cada uno Sí, 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 sí ¿Y tú qué has hecho? Pues ponerles una foto en el disco, ¿no? Yo les... Como esto es difícil de grabar, ¿no? Es mucha pasta Pues igual a la gente le da igual a darme 10 eurines Y yo les doy el disco y la entrada que es que va en 10 eur Y el disco como la gente que le compre o que lo vea Veréis que va con la foto de mucha gente De mi gente, de mi familia, de mis amigos Que hay ahí algunos de ellos que están aquí metidos Yo otra vez me acuesto yo solo sin saber Cuando te voy a ver Si se esquina este rincón Y consigo ver el sol Yo otra vez me acuesto solo Otra vez en mi rincón Amanece un día nublado No consigo ver el sol De un cazurrín para los cazurrines Cazurrines de aquí para allá www.meji-rumba-rock Ahí podéis escuchar algún temilla Y contactar conmigo para comprar el disco Clarete con gas El Meji Y ya está, tío Que si no, no me coloca Que si no, no me caloca El Meji Y ya está, tío Gracias por ver el video.